Bien, con Gabriel Ponce León. Bueno, Bavi, buenas tardes. Te veíamos ahí metiendo un poquito de mano junto al equipo. Contame qué está trabajando en el Ford. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, ya están los chicos, bueno, y mi viejo y mi hermano terminando de hacer algunas cositas ahí en el motor. Así que nada, dejando todo listo para el día de mañana. Bien, obviamente a dar vuelta a la página, ¿no? De lo que fue San Luis. Contame, bueno, en qué se trabajó, porque hubo un lapso corto, ¿no? Entre carrera y carrera con el auto. Sí, sigo poco tiempo. En nuestro caso, el auto terminó sano, más allá obviamente que no nos fue bien en la final de San Luis, producto de un despiste ahí en la curva 2. Así que nada, se hizo todo un servicio general, lo mismo que el motor. Así que bueno, vamos a ver cómo nos trata acá en este escenario, que si bien es corto, pero bueno, tiene su complejidad, digamos, en algunos sectores. Así que esperemos poder tener un buen fin de semana. Bien, a priori es un circuito, ¿no? Que beneficia a la marca, es la marca con más victorias. ¿Eso tranquiliza un poco al piloto, al equipo? Sin duda que sí, siempre la marca por ahí ha caído bien acá en el trazado, pero bueno, también el tese ha ido cambiando en los últimos tiempos. Quizá obviamente el circuito siempre por ahí se ha destacado de que la marca le ha ido bien, pero bueno, hoy uno nunca sabe, ¿no? Está bastante parejo todo el reglamento, lo vimos en los escenarios que hemos ido transitando a lo largo del año. Pero bueno, ojalá que podamos, como dije antes, ¿no? Ser protagonistas y estar ahí en la pelea. Bien, la categoría para esta fecha, ¿no? Ya incluyó la parte pintada del circuito, algo que trajo tanta polémica la carrera pasada, el año pasado. ¿Te parece que está bien? ¿Todo lo que sea pista es válido y el margen es el pasto? Bueno, sin duda de que, digamos, donde no se puede controlar, debería estar autorizado como para poder transitarlo, ¿no? Ese por ahí es un poco el criterio que hoy por hoy ha tomado la categoría y los comisarios en función de, digamos, de que es muy difícil por ahí poder controlar todo el escenario. Entonces, por eso se ha liberado, te diría que, prácticamente todo el calendario a lo largo del año. Este fue un circuito por ahí que el año pasado se llevó, digamos, o se llegó, digamos, a una instancia en la cual por ahí fueron penalizados algunos pilotos. Y, bueno, al quedar, digamos, liberado en todo el otro escenario, me va a hacer la excepción a partir de este año. Así que, bueno, lo veo bien. Y, digamos, obviamente no estoy de acuerdo, digamos, que por ahí en los circuitos, digamos, donde hay vía de escape se utilice, digamos. Yo entiendo que por ahí lo que es pista es pista, que es piano es piano y sobre piano es otro sector. Pero, bueno, hoy no es imposible poder controlarlo. Entonces, por eso, digamos, la categoría decide, digamos, utilizarlo. Y, bueno, lo veo bien que sea así para que sea para todos iguales. Y, bueno, después no haya esta controversia, digamos, de decir quién lo utilizó, quién lo utilizó. O por ahí uno fue sancionado y otro no. Así que lo veo bien. Me tome esa medida. Bien. Ya de cara, ¿no? Pensando a lo que es el próximo año, ¿qué nos podés contar de tu parte? Obviamente se viene esta remodelación, ¿no? De modelos, pero de tu parte, ¿qué nos podés contar? Si tenés ya algo definido, vas a ir con el Falcon, si planean un futuro del Marvel Mustang, ¿cómo me lo podés contar? Sí, sin duda que es lo que se viene, digamos. La categoría está trabajando en la renovación y, bueno, lo que se va a venir. En nuestro caso, sin duda que con TIFAR, la idea obviamente también es poder cambiar. Todo va a depender, digamos, de los números, del presupuesto que podamos contar. Lo bueno por ahí que tiene esta remodelación que va a tener la categoría es que por ahí no va a ser sí o sí a partir de lo que va a ser la primera fecha del año próximo. Entonces eso por ahí nos puede dar un aire a jugar, a decir, bueno, si nos llegamos para lo que va a ser la primera fecha, podemos por ahí incorporarnos por ahí con un nuevo modelo a partir de la tercera, cuarta o a mitad de año, ¿no? Así que, bueno, la idea es obviamente estar en la cabeza, ¿no? Poder continuar, poder seguir y, bueno, cuando llegue la, digamos, obtengamos, digamos, el presupuesto para poder hacer el auto, ahí vamos a estar ya con el nuevo modelo. Bien, Gabi, bueno, lo mejor para el fin de semana. Dale, gracias a ustedes y saludar a todos los televidentes.